de México, alimine usted grupos en provida, evitarán que el feto de seis semanas, pues de seis meses sin vida que se encontró en el basurero municipal termine en la fosa común. Así le pisaron así en los detalles de la información. Agrupaciones a favor de la vida darán digna sepultura a un feto que fue localizado en el basurero municipal hace poco más de una semana. El producto de veinticinco semanas de sexo femenino fue encontrado sin vida entre la basura el pasado cinco de marzo por un trabajador. Las agrupaciones a favor de la vida esperan que el cuerpo sea liberado por el servicio médico forense los próximos días para ser sepultada en el jardín del descanso luego de que se lograron aportaciones voluntarias para su entierro, ya que hasta el momento no ha habido personas que haya reclamado el cuerpo. Que eso no puede suceder, si la persona no tiene para enterrarlos, pues que no los tire a la basura. Por eso hay medios hasta el DIF, hay gente que nos apoyamos para darle sepultura. Si le digo yo tengo mi bebito, mi nietecito, he nacido de veintiséis semanas, mire aquí es un guerrero, esta niña tenía veinticinco semanas. Con este caso suman trece funerales que realizan grupos a favor de la vida a bebés en gestación que son abandonados en la vía pública. Manifestaron que mientras que el Congreso del Estado legalizó el aborto en octubre del dos mil veintiuno, no se ha hecho efectiva la ley Ana María aprobada en el año dos mil once que permite a las mujeres dar en adopción a hijos no deseados como sucede en otros países. Entonces la idea de esta ley es imitar leyes en Europa donde los bebés que las mamás sienten que no pueden tener desde cero a tres meses pueden ser entregados en el hospital general sin acusarlas de abandono. Esto se hace en estos países para evitar precisamente que los tiren a la basura, que los dejen en la intemperie, pero sin embargo esta ley no ha sido a conocer. La ley está en todos los países, sobre todo en Estados Unidos, tiene un protocolo, se pone fuera de los hospitales, fuera de los registros civiles y además de eso tiene que tener un protocolo de recepción de infantes y nada de eso tenemos en Baja California. Según la Presidenta Estatal del Frente Nacional por la Familia, desde la despenalización del aborto se han practicado siete mil quinientos abortos en Baja California. Mientras las agrupaciones a favor de la vida insistirán que los diputados del Congreso de Baja California apliquen la ley Ana María que evitan los abortos caseros. Desde Mexicali informó Nacili Pizano para Telemundo 3.